Los pilares de nuestra estrategia para enfrentar el virus es todo lo que hacemos alrededor de la detección, testeo y aislamiento. Al poder tener estos test más rápidos, tenemos mucho más volumen, podemos seguir aumentando el testeo. Tenemos mucho énfasis en el plan detectar, fue muy exitoso en los barrios vulnerables de la ciudad, donde tuvimos un brote muy grande hace un mes y medio y bajó. Lo otro importante es que estamos testeando a todos los trabajadores de la salud, semana tras semana. Creo que ya llevamos tres o cuatro vueltas a todos los trabajadores de la salud, a todos aquellos que trabajan en geriátricos y empezamos desde hace 10, 15 días también a testear una vez, en este caso cada 15 días, a todas nuestras fuerzas de seguridad, que son obviamente quienes más expuestos están a los riesgos de contagio. En el análisis de las muestras se ganan dos, tres horas posiblemente, ¿no es cierto? Lo cual eso ayuda mucho primero a tener el resultado más rápido, pero también a darle cada vez más volumen al testeo.